Bueno, este game tocará perderlo, supongo. A ver si al menos sacamos un buen game. Bueno. Supongo que solo quería chequear y ya. No sé si lo puedo matar ahora con los minions. Se los va a comer y ya. Bueno, no está mal. No sé si lo puedo matar ahora. No. Va a ser que no. Quise dar in. A ver si me midcamps. Bueno, vamos a aguantar la primera wave. Que siempre suele ser cuando me muero con el puto Agni. Así que... Me sirve. No está mal, no está mal, no está mal. A ver cuánto me va a quitar ahora con la ulti, con el frog bomb y demás, pero bueno. De momento bien. Vamos a pillar ya el Bancroft. Qué putada que tenga ya full frog bomb. La verdad es que... jugar esta serie de ataque speed contra un frog bomb es lo peor del mundo, pero bueno. Es lo que hay. Me haré un Sly Berserker, supongo, para intentar aguantarle. Al menos no tiene bits el tío. Y con no tirar el... Con no tirar el dash mal, ni el uno al aire. Supongo que podría aguantar más o menos. A ver si me puedo llevar un par de piedras de estas. Fue un poke. He muerto. Me he confiado, la verdad. Me he confiado. Pensaba que tendría más daño. Y evidentemente no. Bueno, cagada histórica. No sé si darle F6 al 5 ya, porque a partir de aquí me hace un slow work que flipa. Supongo que no podré defender ningún red. Mi única oportunidad es no cagarla. Y aguantar. Tampoco es que me haya sacado mucho, pero... Como que el matchup era imposible de ganar igualmente si Toki irá a Tiger Pit. Así que... Joder. No sé si lo puedo matar aquí. Se abrió debate. Siento que sí es un tema delicado, pero sí ubican cuando una mujer de entre 20 a 30 años sale con alguien casi de 60 años. ¿Sería bien visto solo porque es mayor de edad? Uh. Uf. ¿Cómo coño le mata? Le mata como con retraso, ¿no? Como que el 2 ha tardado en darle, ¿no? Kyo. Alejandro, busca ayuda, te lo prometo. O sea, no sé que TT se ha puesto, pero... Pues no me he enterado de nada. Pero busca ayuda. No sé que es un lolicón, saludito, pero el cabrón me manda antes. Dice que está con una novia de 15 años y él tiene 24 o 26 más puestos. O sea... Tiene mi compa, la verdad. Le he dicho que busca ayuda profesional. Así que... ¿Te diste el bala en mi Q-Kong? Sí, más o menos le he echado un ojillo y tal. No me ha gastado 60 pavos, pero bueno. Puede ser que... Puede ser que le eche... Un vistazo más largo. A ver que se cuece. Bueno, vamos a pillar el Berserker ya. Se acabó pasta, no sé cómo. Supongo que porque me he hecho un par de buffos más. El tío tampoco parece el mejor back asura player del mundo, la verdad. Si estuviera jugando contra el Torista, estaría llorando ahora mismo. No sé si me hubiera matado, pero vamos. Se me ha ido el DAS a tomar por culo. Oye, ¿cuántos segundos tiene esto? 16 metros de un ciclopeo. Bueno. Prosigamos. Quillo, este tío hace cosas muy raras. No sé por qué nada venía por mí ahí. Pero bueno, mejor. Voy a chilear ahora. No sé si me da para... No sé si me da para el blue, la verdad. Esto es de beta total, la verdad. Llevo haciéndolo toda la puta serio, pero... Ya me ha hecho como gano Agni contra Back asura, ataque speed. Buen poke. Buen poke. ¿Cómo se la ha llevado él? Por favor. Bueno. ¿Veis a cómo se clara la gente poniendo comentarios como debería de estar preso? Tío, ¿tú le has dicho a los padres... ¿Tú le has dicho a los padres de la niña de 15 años que tiene 26 tacos? Pregunto, ¿eh? Pregunto, ¿eh, Alejandro? Espero que este pavo no venga con la pot y echarla, ¿verdad? Claro que sí. Bueno. Pues permíteme que te diga que los padres están igual de enfermos que tú. Y yo... ¿He fallado el meteorito o no le he quitado una puta mierda? Bueno. Buen poke. No quito mucho de momento. Ya lo veremos después. Quitaré menos todavía. Pero bueno. Está complicado, la verdad. Me puede matar en cualquier momento. No me gusta mucho este machado, la verdad. Sin Goodlown, claro. Con Cronos Pendant y demás. Lo estaría humillando. No sé cómo defender esto, la verdad. Supongo que le tengo que tirar un stun early. Joder, mira que le ha hecho mal, tío. Pues nada, yo le he hecho peor todavía. Pensaba que me daba ese básico, la verdad. Cagado, tío. En fin. Qué pena, no le daba con la pasiva. Hola, Julio. Muy buenos días a todos. A pesar de que ya entré a la universidad y hace stream justo cuando estoy estudiando. Te veo en el poco tiempo de sobra que tengo. Eres un grande. Muchas gracias, Crésity. Mástima no poder participar en la Precombatientes 2.0. Yo también, tío. Yo también. Bueno. Ha estado close, la verdad. No sabía que tenía Blink. He mirado el inventario un millón de veces, pero... No me he dado cuenta. Sí, que lo peor no me está viniendo mal. Lo que pasa que... Vale, quito una mierda, tío. Necesito el Demonic. No le quito lo suficiente igualmente como para asustarlo. Con las bombas y demás. A ver qué tal ahora con el Demonic. Es el Melecate después. Y de último me haré un Poli. No sé por qué la peña esa es de King Size, pero bueno. Mejor para mí. No sé si el tío está en Mid Camp. Está haciendo el Fire. A ver si puedo tirar eso. Vaya. Vaya. Pensaba que había tirado Horrific allí, tío. Qué pena que no haya podido tirar la torre. Pero bueno. La he dejado a uno. En mi torre iba a caer igualmente. El bar está Horrific. Supongo que no es un maltrato del todo. Pero bueno. Esto no lo ganas. Gracias, saludito. Pensaba que le podía ganar un Vakasura con ataque al Pidacni, la verdad. A ver, el Fenix no creo que lo pueda tirar. Voy a chasear la muerte. ¿Verdad? Puta rata de cloaca, tío. Frente de fuego, tío. Lo que tiene es que hacer, bicha. En fin. Me da porque es un poquillo. No sé qué hacer, la verdad. Me da a chasearle, pero no lo voy a matar. No sé ni dónde está, así que... En fin. Vamos a tirar, vamos a pillar esto. Y voy a jugar ahora hiperagresivo, supongo. Vamos a pillar el Blue también. Voy a hacerme el KT al 2. No sé... No sé si pillarme unos Riffix yo ya, o... A ver, joder, ahora sí ya está, de momento. La Shared de Moomer Spin no me viene mal. Dale B6 al 5. No, igual sale un buen game. He fallado a demasiados básicos, tío. No lo puedo creer, tío. Mira el Titan de Duel, tío. Pegándole un básico... O sea, pegándole tres básicos a unos arqueros, tío. Bueno, a ver, no está mal. El tío ha estado horrífica, ha estado la ulti también. Puedo defender esto. No tiene Blink. Bueno, tendrá Blink ya dentro de poco. No ha estado mal la defensa, pero he fallado demasiados básicos. Ahí tendría que haber sobrevivido ya. Una... Una pena. Una pena, una pena. Lo mal es que ahora no voy a tener Cool Down para... No voy a tener el Blue, pero bueno. Voy a pillarme la... A lo mejor al Van Gogh ya. Y voy a pillarme el Poli ahora. No sé qué se hace de último, a lo mejor más defensa mágica. Un Asi. Bueno. No me parece la mejor compra del mundo, la verdad. A ver, tengo que huir aquí. Tengo que vackear porque si no me va a finishar. Vale, bien. Eh... Vale, aquí pillo Red al menos. La verdad es que ya estoy empezando a quitarle bastante más. Se nota que tiene poquillas pros. Y cuando no se come un Minion, la verdad es que es bastante más vulnerable. Tengo muy buen ataque speed también. Así que con el Poli puedo workkear. ¿Vas a cerrar la boquita? Eso, pero... Voy a intentar matarlo aquí delante. En telecate interesante salsa. Pillar Potti otra vez. Qué pena, tío. La verdad es que lo he tirado más rápido, pero... Quería pegarle un poquillo de básicos también para mantener el Demonic. Una base para seguir el Cripple. Sí, creo que va a ser una buena opción. La Shard of Human Speed no me está sirviendo del todo ahora. Lo que pasa es que... Quiero pillarme... Quiero pillarme... Las... Las bases enteras. Voy a dejarme la Shard of Human Speed ahora un segundo más. El Pau no tiene bits y lo juego bien. Es que quiero a la Potti también. No me da para todo, pero... Sí, me la voy a comprar, da igual. El tío supongo que será el Fire o algo. Vendrá aquí a jugar agresivo. Espero que no quiera blinquear... Y ultear, vale. Diga, a lo mejor quiere blinquear y ultear el Titán. Voy a vaquear a por la... No, no voy a vaquear. Ya me quedan dos weis más de Fire. No sé si el tío ha vaqueado. Vale, perfecto. Voy a ver si le voy a tirar el Fenix con esto. Yo creo que sí. No sé si le finiceo. Puede ser que... Puede ser que también, ¿no? Capaz que no. No me ha dado para tirar el Fenix. No me ha dado... No, ni he llegado, vaya. Voy a irme al... Voy a irme al Red y ya está. Vale, bien, vámonos. Voy a pillar esto al máximo. Y... A ver si esto lo pilla. Necesito la pasiva. El Pava no tiene blinquear, pero sí que tiene los Riffix. Pero bueno, ahora lo debería matar yo de dos básicos, en verdad. Tengo que poner un War por la derecha. Tengo que ponerle un War por la derecha. A close el game, la verdad. A mi Blue. Ya va a tener Blink. Voy a chilear un poquillo. Vale, bien. No ha sido mal Poke. Necesito a Potty de 3K. Y el War este lo he puesto aquí porque no sabía dónde estaba el tío, pero en verdad lo necesitaba poner un poquillo más para adelante. Voy a atingar mi Blue. Y se me va al Red ahora, es una putada, pero bueno. Voy a chilear ahora. Ahí salvo el Fenix. Muy bien. A ver, ahora sí voy a tirar el... Ahora sí voy a tirar el... Creo que sí, ¿no? Debería, vaya. Pillar a Potty de 3K. Pillo la otra Potty también. Vale, bien. Vámonos. Vamos a renovar Potty. A pillar esto. Voy a pegarme otro. No creo que pueda defender el Red, pero... Bueno, igual... A lo mejor sí, aunque no tengo Bits, pero... Este Red es mío, sí. El tío está cagado ahora, vale bien. Se ha vendido... Algo por defensa mágica, pero no sé qué ha sido ese algo. Ah, el Fropbomb. Hostia del carajo, cagada mortal. A la play de mierda. Hostia. En cuanto a tirar esa ulti de pedazo de cocolar. Perdón, 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 perdón. No tenía que haber hecho eso, no tenía que haber hecho eso. A ver, ¿se viene postre o no se viene postre? Yo creo que se viene postre. Yo creo que se viene postre. Yo creo que se viene postre. Ah, pues no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!